La novela de la que les voy a hablar hoy puede definirse con un simple calificativo y es Rutilante. Rutilante y no es una palabra hecha, porque esta obra, El rey debe morir, de Marie Renaud, esta, aquí la tienen en una edición antiquísima que es la que yo tengo y en la que la leí, es una novela impresionante. Su autora es una escritora de talla que, sin embargo, no ha conseguido en ciertos círculos todo el reconocimiento que merece, quizás por su temática y cómo abordaba la escritura. Tiene obras mejores, tiene obras peores, esta es de las mejores, quizás junto con el muchacho persa. Y aunque fue escrita en el 58, conserva unos valores y una frescura verdaderamente adonadores. Si se me permite la palabra. Está disponible en la actualidad en español, no en esta edición, por supuesto, que es de aquella de Reno, antigua. Y que aunque es la que tengo, no me resisto a mostrárselas porque realmente la compré por su portada. Estas portadas que se hacían antes, vamos a ver, eso es. Y no me defraudó el interior. Actualmente existe una edición de Edasa y, de hecho, esta que es la primera de dos novelas, pues en esa edición de Edasa están juntas. Se llama Teseo, están juntas esta del Rey debe morir y la del Toro del Mar, que es la segunda. El nombre Teseo es porque el protagonista absoluto es Teseo. Nos narra toda la vida, desde su nacimiento hasta su muerte, su muerte despeñado en Atenas. Y la autora aborda una forma que ya es antigua porque lo que trata es de hacer histórico el mito. Y lo hace a través de aquellas interpretaciones ya consideradas arcaizantes acerca de los ciclos matriarcal, agrícola y patriarcal, cazador. A partir de ahí ella va tomando todos los elementos del mito y, digamos, los racionaliza. En el sentido de que aquí, aunque el lector siente a través de Teseo la presencia de los dioses y la presencia de una magia arcaica y de una teurgia, no hay apariciones sobrenaturales como tales. Incluso la autora en sus notas nos comenta cómo lo que él cree un don divino, que es el de ser avisado de los terremotos, pues es en realidad una cualidad que tienen algunas personas y que está ampliamente extendida entre los animales. La de detectar cuando va a tener lugar un terremoto y poder ser muy nervioso por ello. Bueno, aquí El rey debe morir nos cuenta toda la primera parte, su infancia, su famoso viaje a través del ismo, combatiendo con toda clase de bandidos y seres más o menos deleznables. Aquí en la novela el ismo es un refugio de bandoleros y gente sin ley. Y luego, pues, cómo llega a Atenas a través de una serie de peripecias. Primero se convierte en rey, luego llega a Atenas a conocer a su padre y luego cómo es enviado a Creta, a La danza del toro, que yo creo que es la parte central de esta novela y donde encontramos las mejores descripciones y una recreación de esa cultura minoica, brillante, hedonista, que desaparecería de forma trágica. Y, bueno, pues, no quiero tampoco destripar la novela, que por otra parte tampoco tiene grandes sorpresas, puesto que, como insisto, se limita, no se limita, pero sí se centra en narrar de forma histórica y más o menos plausible la historia de Teseo a partir de los elementos del mito. Es una obra de la que un escritor puede aprender mucho porque está llena de imágenes brillantes y de la que cualquier lector, incluido un escritor, puede disfrutar volviendo una y otra vez a ellas. Por eso es algo que, desde luego, en todas las mudanzas que he hecho de casa, me he ocupado de que estuviera bien a mano para que no se perdiera y es una obra como otras tantas a la que cada equis tiempo vuelvo para leer porque sé que no me va a defraudar.